¡Ah, qué guay! ¡Ah, pues a tope! Dale, caña. Esto es, pues a esta. ¡Qué guay! Pues nada, soy Gonzalo, de Euroconferencia. ¡Encantado! ¡Encantado! Así, hijo, ¿eh? ¡Qué sorpresa! Te pareces un montón a un chico, sí. Eh, nada, bueno, lo primero que os quiero preguntar son las nominaciones ayer de Rocoya. Tenéis por ahí una peli nominada, tres técnicos. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue? Pues sí, yo tengo amigas nominadas, entonces me ha hecho una ilusión. O sea, bueno, y de la agencia, de Maite Ortega hay tres personas, luego mi amiga Carol, que está nominada, que así como, ué, mira, ahí están, la jefa de prensa. Que, no, muy bien, lo de, a mí, Sarai me hizo muchísima ilusión. Sí. Te estabas rodando con ella, ¿no? ¿O no estabas? Sí, terminé antes de ayer. Pero digo, ¿cuándo se enteró de la nominación? No. Ah, vale, 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 que eso es muy guay. No, muy bien, siempre es un momento de alegría, de celebrar, de mucha gente que conocemos, que queremos, que salen ahí, entonces, pues te alegres por la gente. Ah, me siento como compartir la misma peli de Valle de Sombra. Sí. Pero, vale, ¿alguna sorpresa que os llevarais, alguna decepción de alguna cosa que queríais que estuviera entiendo tal? Y también vuestras favoritas, ¿querías lo comentar? Sí, hombre, te creerás tú que me voy a mojar yo a decirte esto. Ah, por eso, ¿no? Sí, claro. Yo no contesto a ninguna de las dos preguntas. Vale, vale. Yo lo único siento, hombre, me hubiera encantado ver a Salva nominado, porque sé que le hacía una ilusión tremenda, pero por el resto, yo es que vivo muy pancho ahí en mi casa, tranquilamente. Hay películas súper bonitas este año, o sea, tengo que decir que yo de las pelis, o sea, las que me gustan están ahí, y es que realmente hay algunas directoras este año que, ¡buah! Ha hecho unas películas de la hostia. Sí, de verdad. Pues nada, vamos a pasar ya a los Farad. Se ambienta en una Marbella, que es, ¿sabes, no? El set de los años 80, en la que podía pasar todo y nadie preguntaba y todo estaba permitido. Vosotros no lo vivisteis, pero os quería preguntar un poco, ¿tenéis alguna noción de por qué se pudo generar ese cambio ejecutivo? Porque era muy distinto al resto de la sociedad española que había en aquella época. Yo hasta tengo detendido, ¿tuvo mucho que ver este que era presidente del Atlético del Madrid? ¿Puede ser? ¿Es un fin? Sí. Creo que tuvo mucho que ver, no lo sé, tampoco... Pero creo que fue una zona de España donde empezó a venir mucha gente famosa, gente de Hollywood, se empezó como a meter mucho dinero, todo el mundo este de la zagaleta. Se puso de moda, ¿no? Y ya sabemos cómo son las modas, no las entendemos, vienen de repente y cuando vienen... El tráfico de armas, o sea, se movía dinero, mucho dinero real en Marbella. Sí, sí se movía, pero claro, porque al final la gente que tenía dinero se fue a Marbella a vivir. Claro. O sea, pero no solamente traficantes, en plan traficantes, famosos al final, todo esto va de la mano. O sea, las drogas, las armas, las tratas de blancas, que ahora no se dice así, pero bueno, siempre se ha dicho así. Todo esto siempre ha ido de la mano. Digamos que todo lo bueno y todo el exceso también va de la mano con toda la decadencia y toda la oscuridad. Yo lo considero así. Ya. Sí, sí, por desgracia será, entonces. Sí, sí. De todas estas historias que hemos escuchado de presidentes que tenían no sé qué, de que nuestro rey hizo no sé cuántos, de que... O sea, siempre hay historias, ¿no? De gente maravillosa y que tiene mucha luz y que tiene mucho... mucho recurso para poder dar y que lo da, pero que de repente también tienen otras cosas por detrás. Y creo que eso era la Marbella de los 80, ¿no? Una cosa que vista desde fuera era impresionantemente bonita y súper chula. Lujo, exceso. Y luego cuando te metías dentro te dabas cuenta de que había un trasfondo un poquito oscuro. Sí, supongo que ahora a partir del paso del tiempo, no han pasado cuatro décadas, nosotros ni siquiera lo hemos vivido, supongo que se puede juzgar también de otra manera, ¿no? Sí. O sea, lo bonito que se veía antes ahora ya. Yo ni la conocía, ¿eh? Tengo que decir. O sea, no, no... Yo conocía más la movida de los 80 y lo que digo, mi padre hippie decidiendo si ser abogado un hippie en una furgo o en Ibiza. O sea, me ubico más en eso lo he conocido a través de la serie. O sea, a través de la serie me ha llegado, he leído libros, el contexto histórico, la guerra fría, la locura, Julio Iglesias, Gunila, como todo ese despliegue que no, la verdad que no no conocía mucho. O sea, luego cuando vi imágenes dije, ah, este tipo de, ¿sabes? Pero no lo conocí gracias a a los frados. Estos personajes son unos marfiosos pero son traficantes de armas que trabajan sin embargo desde dentro de la legalidad y como tal lo llevan con una normalidad que no es tan habitual. Entonces, lo primero, quería preguntar qué les hace tan diferentes y si te dice realmente todavía existen personas así que puedan moverse con tanta impunidad. Es un poco lo que decía Miguel, ¿no? O sea, creo que hay algo de lo que venden, la cara que venden, que están vendiendo armas como si vendieran chocolate y luego el mensaje, ¿no? Lo que está detrás. O sea, hay un momento que me gusta mucho de la serie que transmite muy bien que estos dos personajes en un momento que están haciendo el amor de ellos todo genial y de repente están cayendo bombas, está muriendo gente. O sea, todo tiene una consecuencia. Lo que no puedes exigir es que estas personas sean conscientes porque ellos viven en esa burbuja. Ellos hablan de armas como quien habla de café. Pero la realidad y lo que va detrás eso es nosotros los que somos conscientes y lo juzgamos desde fuera. Y a mí es lo que me resulta interesante también cómo es realmente esta gente y esta gente al final existe. Quiero decir, las guerras existen, las armas existen, el tráfico de armas legal existe. Entonces, ¿cómo es todo eso? O sea, hay algo que me resulta interesante y es la alfombra y lo que hay debajo de la alfombra que es un poco lo que hablamos de Marbella, lo que se ve y lo que hay debajo de la alfombra. Sí, pero a mí sí me resulta interesante que al final, yo creo que la diferencia está en que ellos lo tratan única y exclusivamente como si fuera un negocio. Es decir, como la empresa farmacéutica que manda fentanilo a un hospital y ahora de repente es la droga de moda que está destruyendo vidas. El que lo fabrica como un medicamento realmente es culpable, o sea, para lo que tú utilices el arma no es cosa de esta familia, te quiero decir. Claro, juega con eso, exactamente. Yo creo que se escuda en esto, en plan, yo te mando agua, si luego tú quieres ahogar a gente en el agua es tu problema, pero yo te estoy dando una materia prima, en este caso son armas, haz con ellas lo que quieras, yo este es mi negocio, soy un proveedor. Eso es lo que ellos excusan todo el rato, claro, y con lo que conviven, o sea, se levantan tranquilitos, ¿no? Les preocupa más haber perdido un negocio y un barco con armas que pensar que, sabes, muere gente, porque es de lo que habla la serie también. Es que precisamente os quería preguntar, ¿no? el episodio 3 que me parece bestial, no la voy a desplegar exactamente, pero es una reunión que hay durante la caza, durante la cacería, en la que básicamente se decide el destino del mundo, básicamente, quiero que gane este, quiero que pierda este otro, no sé si os sorprendió al documental o si tal, ver que realmente podía existir gente así, y si también creéis que existe todavía... ¿Sorprender? Yo he conocido gente que negociando en una mesa te hablaban de por dónde iban a pasar las carreteras el año siguiente porque según sus negocios les venía bien o mal que cierta carretera pasara por cierta zona y entre ellos se reúnen, tienen muchísimo dinero y organizan el mundo a su gusto. Por ejemplo, me decía Pedro que antes como que era muy fácil también en las películas los malos son los rusos o no sé quién, que ahora es más difícil el hecho de saber quién está en las sombras manejándolo todo, por ejemplo, las guerras ahora en Israel o en Ucrania es quién está manejándolo. En Palestina, gracias. Sí, bueno, Palestina, sí. A ver, pero esto es como todo, esto me preguntaron el otro día por el sistema penitenciario que si yo creía que había algo que cambiar. Vamos a ver, la guerra es un negocio el sistema penitenciario es un negocio, la educación es un negocio, todo lo que sea un negocio nunca va a funcionar para el bien del individuo, va a funcionar para el bien de una sociedad enriquecida. Punto. Pues con las guerras pasa lo mismo. ¿Esta familia qué hace? Pues oye, ya que el mundo es una mierda y se van a seguir matando pues yo por lo menos cojo mi cacho del pastel y me enriquezco. Pero yo creo que ni siquiera han llegado a esa reflexión, fíjate. O sea, es que no es en plan yo cojo tal, como que... No, lo hacen y ya está. Pero porque es tan cotidiano y tan naturalizado que directamente se hace. No hay ahí una mosca detrás de la pareja que sí podemos tener tú o yo como individuos de... No, claro, claro. Sí, sí. De todas las repercusiones que pueden tener. Nuestra opinión es de las cosas. Claro, claro. Vale, ya que estamos hablando de esto, antes de volver otra vez a los Farad, una pregunta de actualidad. Responde si queréis. No, simplemente el tema de la guerra precisamente de Palestina con Israel, ahora que está tan ocurrido todo el tema de la posición de España, si queréis comentar vuestra postura al respecto. ¿Lo es necesario o no? Yo la puse en Instagram clarísimamente. Mi posición la tengo clara, pero la dejo fuera de una promoción. Lo que quiero hablar lo digo ahí en mis redes. Sí, pero la tengo clarísima. Vale. Yo no tengo nada que opinar, no es mi guerra. No, ahora os voy a preguntar también de nuevo por el tema de los personajes. ¿Se mueven en ese mundo tan turbio que comentabais con el tema de la documentación? Quería saber en qué os habéis documentado para poder construir ese mundo con problemas trabajosos, si os habéis hablado con gente. Sí, bueno, porque es que en realidad Miguel, pobre, le voy enseñando yo el mundo. ¿Sabes? La que tenía más curro en ese sentido. De hecho, lo hablamos una vez que me dijiste, Miguel, tú te has informado de tal y yo le dije, pero Susana, si mi personaje en este aspecto es medio bobo, no sabe nada. Digo, yo espero a que tú me lo cuentes y se quedó así como diciendo, qué cabrón, qué morro, pues me va a tocar empollar. Sí, tal cual. No, yo en mi caso, sí, sí, sobre todo el contexto histórico, los bandos, es bastante complicada la Guerra Fría. Entonces, tener que entender muy bien a quién vendemos armas, por qué Maguat vende a otra gente, que la hacía, bueno, una movida bastante grande que en su momento la tenía bastante clara porque creo que era hiper necesaria y no me gusta como aprenderme el texto y tirar, ¿sabes? O sea, había algo que quería saber qué es lo que le estaba contando a más. Sara tiene esa cosa muy de profesora con Óscar, ¿no? En el avión, ¿te acuerdas? Como, no, pues esto te voy a contar y esto no sé qué. Entonces, sí que hubo mucho estudio en ese sentido. Estudio a mí me encanta, o sea, me, placentero, o sea, me gusta mucho informarme de esto. Muy guay. Precisamente sobre Sara te quiero preguntar porque es una chica que, o sea, pese a vivir en una sociedad tremendamente machista como era esa Marbella. Es una tía muy ambiciosa, muy empoderada y que realmente tiene clarísimo dónde quiere llegar. Entonces, ¿cómo construiste el personaje desde ese enfoque? Pues, teniendo clarísimo dónde quiere llegar, teniendo un par de varios y sabiendo lo que quiere hacer y no juzgándola. O sea, al igual que como hombre la gente se permite más esto, como mujer decir ambiciosa, saco, quiere llegar aquí, pues quiere llegar, que necesito casarme, pues me caso, que encima me enamoro, pues la hostia. ¿Sabes? Pero permitiéndome esa parte un poco más fría, que siempre le damos más emocionalidad a todo y permitiendo como, sí, sí, un poco más fría. Yo me decía Nora que para ella, por ejemplo, que era muy importante que las mujeres representadas en esta serie que no fueran la acompañante. Claro, sí, sí, sí. Y nunca se enfocó así, además, desde Prime Video y desde Mariano y Alejandro había algo como en ese sentido con las reuniones que tuvimos como bastante claro en eso. Pues nada, voy a hacer dos últimas preguntas porque me ha gustado muchísimo la reflexión que me han hecho antes, que es sobre el tema de lo que vamos a ver en Estados Unidos con las dos buenas y tal, una de las cosas que se ha llevado a la cosa es la inteligencia artificial. Yo como actores no sé cómo lo veis a nivel de España si creéis que va a ser en algún momento una herramienta útil para el cine o para cualquier otra cosa. O sea, lo que sé es que no podemos luchar al 100% contra algo que está viniendo tan heavy. Creo que hay que buscar el marco de la legalidad para que no se pierdan trabajos, para que, o sea, hay que ponerle normas, pero ir en contra por mucho que yo, o sea, no sé ni compartir una story, compartir una story, sé, pero bueno, que es un poco desastre. Quiero decir, que no conozco mucho, o sea, que no lo uso y no soy muy partidaria, pero por lo que leo y por lo que, o sea, creo que es muy difícil luchar contra lo que viene tan aplastante, pero que a la vez hay que buscar un cuadro lógico para que todo el mundo siga manteniendo su puesto. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, Susana, pero creo que va a ser imposible, o sea, creo que la AIA nos va a acabar quitando el trabajo. No, hombre. Bueno, es mi reflexión. Creo que vamos a aguantar durante unos años los que hayamos construido una imagen sólida porque las IAs nos reproducirán hasta que las nuevas generaciones se olviden de los actores humanos y estén tan acostumbrados a una IA que no se va a reclamar. Te estoy hablando con mucho tiempo. Qué va. Mira las cadenas de producción, toda la gente que ha perdido sus trabajos, que ahora hacen máquinas. Sí, sí. Vamos a ver, yo soy para envidio, yo soy para envidio y a ti te puedo pagar tu imagen y que hagas ocho proyectos a la vez y siempre llegues a tu hora. Sí, pero que siempre está el arte detrás y siempre hay gente que quiere apostar por una buena obra de teatro y por ser unos actores. Nos quedará el teatro y nos quedará... Por el alma, por... Entonces, o sea, entiendo que lo dices como una putada, ¿eh? O sea, no en plan... O sea, pero... Seremos como los coches diesel hoy en día. Habrá alguno que molará un montón pero ya vamos a tender a hacer eléctricos. Me da pena porque yo soy un diesel también, pero... Pero bueno... Sí, además somos distintos. No, sé que va a llegar, ¿eh? Pero no, que nos va a quitar todo, ¿sabes? Pero sí, que hay que tener cuidado y que hay que legalizar. Quiero pensar como tú, pero... Ojalá, ojalá. Yo también quisiera pensar así. Pues nada, chicos, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti.